3 2 3 3 6 6 7 6 7 8 9 10 9 10 11 11 12 12 13 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo soy Trump! ¡Para dar como tú tienes tu membera! ¡Ahhh! ¡Ahhh! La pelea ha terminado. No pensé encontrarme un sujeto que tenga un ki de este nivel.